Solo tú me puedes conquistar Solo tú me puedes transformar Solo tú y nadie más me tiene a sus pies Y la fidelidad me sienta bien Solo tú comprendes como soy Y tu luz me alumbra donde voy Cuando pienso en ti El cielo gris es un diamante azul Me ilusionas tú, mi amor Solo tú Solo tú y nadie más Me tiene a sus pies Y la fidelidad me sienta bien Solo tú comprendes como soy Y tu luz me alumbra donde voy Cuando pienso en ti El cielo gris es un diamante azul Me ilusionas tú, mi amor Solo tú Solo tú Un saludo y